Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. La fisioterapia oncológica es un tratamiento para prevenir, tratar y aminorar las secuelas resultantes del proceso oncológico y de sus tratamientos como las cirugías, la quimioterapia y la radioterapia. Esto con el fin de ayudar a la calidad de vida del paciente y facilitar su reincorporación a la vida normal. Beatriz Esquinka Vendaño es licenciada en trabajo físico y es parte del equipo multidisciplinario del Cancún Cancer Institute. Ella nos amplía el tema aquí en Hablemos de cáncer. Hola, mi nombre es Beatriz Adriana Esquinka Vendaño, soy licenciada en terapia física, también nos conocen como fisioterapeutas. Estoy especializada en el área de oncología y del enfedema. Pertenezco al equipo multidisciplinario de Cancún Cancer Institute en el área de oncología del Hospital Galenia. El día de hoy les voy a hablar un poquito de los momentos más importantes de la fisioterapia oncológica, ya que es una de las áreas muy poco conocidas todavía en algunas partes del país. Es importante saber que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, el fisioterapeuta debe estar presente durante todo su proceso de tratamiento. Por ejemplo, cuando el paciente recibe las quimioterapias, se debe realizar un programa de ejercicios para poder combatir todos los efectos secundarios que los medicamentos dan. Todos los medicamentos generan toxicidad a ciertos órganos, entonces generalmente te da mucho cansancio, náuseas, es como que lo más conocido, ¿no? Entonces se puede realizar un programa de ejercicios siempre y cuando esté autorizado también por el médico, que es muy importante. Se hacen unos estudios de laboratorio y de acuerdo a los resultados en que se encuentran, por ejemplo, los niveles de hemoglobina, plaquetas, los resultados de las biometrías en general, se puede establecer un programa, ya que el ejercicio nos ayuda mucho a combatir el cansancio. Muchas veces el paciente se siente cansado después de las quimioterapias y dice, ¿cómo me voy a poner ahorita a hacer ejercicio? Sin embargo, el ejercicio ayuda mucho, ¿por qué? Porque ayuda a oxigenar el organismo, nos activa el sistema inmunológico, aparte combate depresión, ansiedad, nos llena de mucha energía, pero el ejercicio debe ser vigilado, debe ser controlado, no es nada más de que me levanto hoy y me voy a ir a caminar o a correr. Debe existir una vigilancia, ¿por qué? Porque las quimioterapias también debilitan el sistema inmunológico y nos puede descalcificar y traer otras complicaciones. Entonces, hay que estar muy pendientes de qué tipo de ejercicio se puede realizar. Habrá días en que el paciente no quiera realizarlo y no, y se vale que se vaya a descansar. También hay protocolos, modalidades terapéuticas que nos ayudan a combatir las náuseas, los mareos. Existen también una vigilancia. Cuando a veces se hace la aplicación de la quimioterapia por medio de las venas, se va a hacer un poquito más rígida la piel y empieza a haber limitación del movimiento. Entonces, el fisioterapeuta debe estar ahí acompañado durante todo ese proceso. El otro momento en el cual debe estar presente es en el tratamiento de radioterapia. Se realiza una valoración antes de iniciar el tratamiento para ver si existe alguna lesión, porque cuando se realiza este tratamiento, hay que permanecer por lo menos 15 minutos en una posición constante. Y si existe una lesión en la cual no nos permita o no nos esté lesionando alguna parte de nuestro cuerpo o nos mantenga incómodos y nos estemos moviendo o simplemente ya no podamos mantener esa posición por alguna lesión que existe en alguna parte de nuestro cuerpo, nos puede retrasar el tratamiento. Entonces, ver antes de la radioterapia si existe una lesión y tratarla para que el paciente pueda estar en ese posicionado sin ningún problema. Muchas veces existen complicaciones que se presentan durante el tratamiento de la radioterapia. También ahí puede estar el fisioterapeuta combatiendo todas esas partes. Siempre tiene que existir la comunicación directa del fisioterapeuta especializado en oncología con el médico especializado en el área de radioterapia. ¿Por qué? Porque existen áreas en las que no se pueden tocar, existen áreas en las que no puedes aplicar cualquier tipo de modalidad. Entonces, ahí te comunicas directamente con el médico y hablas de cada caso en específico. Necesito, por ejemplo, en el cuello. Están radiando la cabeza y el cuello y empiezan las contracturas musculares. Saber en qué parte están realizando la radioterapia y ahí no podemos aplicar ninguna modalidad terapéutica, pero podemos trabajar con los músculos que se encuentran alrededor, hacer un cierto tipo de ejercicios para mejorar la movilidad. La radioterapia puede generar un acartonamiento de la piel y nos puede limitar el movimiento. Entonces, en las siguientes radios puede ser que ya no pueda posicionarse al paciente y tendrán que interrumpir el tratamiento. Entonces, ahí también el fisioterapeuta tiene que estar vigilando que esa piel no se acartone, que la piel se mantenga con la movilidad, la flexibilidad y puedan continuar y eso no vaya a ser uno de los motivos por los cuales tenga que cortar el tratamiento. Después de las radioterapias, también se tiene que regresar a la movilidad, trabajar en lo que es la cicatriz, la piel. Ese es el segundo momento. El siguiente es en un proceso prequirúrgico. Antes de que el paciente vaya a ser intervenido, de igual manera se tiene que ver si no existe alguna lesión previa que nos pueda perjudicar. ¿Por qué? Por ejemplo, en una mastectomía, si van a quitar la mama, por ejemplo, derecha, ver que el brazo izquierdo, que va a ser el apoyo durante varias semanas, se encuentra en perfecto estado, que no existe una lesión en la cual nos pueda impedir que se pueda movilizar el paciente o que necesita ser más dependiente. Enseñarle al paciente antes de la cirugía cómo puede movilizarse, qué es lo que probablemente se vaya a esperar, que el médico le va a explicar todo lo que es su proceso como el cirujano. O sea, yo voy a realizar este corte y voy a quitar el cáncer de esta parte, el tumor y todo lo que está referente a la cirugía. Pero en el área de fisioterapia es cómo vas a sentarte, cómo vas a pararte, cómo vas a ir a tus actividades de la vida diaria, porque muchas veces no sabes cómo vas a hacer cuando salgas del hospital, cómo te vas a movilizar, cómo vas a llegar a casa y te vas a bañar, con qué mano vas a cargar los Drenovacs, lo que te colocan los médicos, por qué es importante que te coloques un vendaje, qué tipo de ropa puedes utilizar, hasta qué movilidad se debe de tener, hasta qué rango de movilidad. Por ejemplo, si te hacen una mastectomía, puedo mover mi brazo hasta dónde o lo que pasa al opuesto. Muchas veces no lo movilizan y eso hace que cuando ya el médico diga, ya pasó el proceso en el cual la herida se podría abrir, ya puedes movilizar el brazo, ya no pueden y existen lesiones incluso en otras partes del cuerpo. Existe un desbalance en la postura y no importa el tipo de cáncer, si es uno de cabeza y cuello, si es en el hueso de la pierna, si es en una mama. Hay que enseñarle al paciente cómo va a sentarse, orientar a la familia también de cómo lo van a ayudar, hasta dónde se puede movilizar, cómo puede tocarse, si van a quitar una parte del cuerpo, van a retirarla. Es trabajar precisamente en la sensibilidad y en toda la parte de entrada, todas las sensaciones que va a empezar a sentir, el entumecimiento, la inflamación, la prevención incluso de trombos por medio de los vendajes, todo lo que tenga que orientar a la familia, saber si se puede bañar solo o necesita ayuda, si puede o no puede cargar algunas cosas, cómo se va a acostar para dormir, si va a estar sentado, si es importante que se pare, porque muchas veces creen que por estar recién operados tienen que estar en un descanso y pues no es así, hay que movilizarse, pero vuelvo a lo mismo, depende también del tipo de cáncer, por eso se hace la valoración y la orientación al paciente. Una vez que ha sido operado también hay que visitar, el fisioterapeuta tiene que ir al hospital a visitarlo para ver cómo le fue en la cirugía, todos les va completamente diferente, unos tienen más dolor, unos ni siquiera lo sienten, o sea dicen, ah, me fue súper bien porque no tengo nada de dolor y hay otros que tienen muchísimo dolor. Entonces cada caso es completamente diferente y que puedas estar ahí para poder orientar al paciente y decirle, mira, te vas a sentar tú en especial de esta manera, o te vas a parar o tú puedes mover el brazo, tú no puedes mover el brazo, tú puedes mover la pierna, tú necesitas un vendaje especial, tú no, todos los casos son individualizados y siempre debe de existir una comunicación con el médico, siempre tienes que estar acompañado con el médico que sea encargado del área, cuando vas a acompañar al paciente durante la quimioterapia tienes que estar presente con el oncólogo, cuando vas a hacer, vas a acompañar al paciente durante la radioterapia, tiene que ser también con el médico especializado en radioterapia, si vas a hacerlo antes para la cirugía, la valoración, tiene que ser con el cirujano y decirle, doctor, ya lo operó, qué tipo de cirugía fue, yo pienso trabajar esto y ya el doctor también tiene que estar enterado de lo que tú estás haciendo, nosotros como fisioterapeutas no damos medicamentos, eso corresponde al médico, también eso es muy importante recalcar porque muchas veces te preguntan a ti, si tú puedes, qué puedo tomar para el dolor, nosotros trabajamos el dolor con modalidades terapéuticas, pero los medicamentos corresponden únicamente a los médicos, eso es como una parte muy importante, ya una vez que pasa todo este proceso de, no todos reciben, pero si fue la quimio, la radio, la cirugía o fueron las tres durante el periodo de vigilancia, también ver cómo está esa cicatriz y una cirugía, cómo está la movilidad, la calidad de vida, si por ejemplo es un cáncer a nivel del sistema nervioso central, ver si el paciente puede todavía o a nivel del cerebro, si puede caminar, si ha mejorado, si ha empeorado, si se ha mantenido, porque muchas veces terminan el tratamiento, se hace la visita con el médico cada año, pero dejan esta parte como olvidada, y es saber que es parte fundamental para tu calidad de vida, el que tú te puedas mover y el que tú después de un tratamiento puedas regresar a tu vida como era, lo más normal posible, de seguro habrán muchos cambios en cómo lo harás, pero tiene que regresarla a lo más normal posible, y cuando ya se ha estado de alta, pues también, o sea, existen muchas complicaciones que muy probablemente siempre van a mantenerse durante varios años, los riesgos, como por ejemplo el infedema que pueda aparecer, entonces tratar de acudir una vez al año al fisioterapeuta también, para que pueda hacer una valoración de cómo vas avanzando a nivel funcional, si no se está presentando algún tipo de complicación, si está generado también algún tipo de complicación por el medicamento, por ejemplo a nivel pulmonar, si necesitas fisioterapia respiratoria, si hay problemas para deglutir, cuando son cánceres de lengua, de paladar, si produces mucha saliva, o lo opuesto, si no la estás produciendo, son como los momentos más importantes, o sea, estoy hablando de una forma muy general, sin embargo, querer darles a conocer que existen muchas partes que trabajar con un paciente con cáncer, independientemente del tratamiento que le van a dar los médicos, el fisioterapeuta corresponde, el equipo multidisciplinario, y siempre tiene que estar acompañando, tanto al médico, a todo el equipo, con el nutriólogo, su psicólogo, y todos los médicos involucrados en la atención, como acompañando al paciente y acompañando a la familia, es súper importante que el fisioterapeuta que esté encargado de ese paciente, sea especializado en el área de oncología, no es lo mismo acudir a un fisioterapeuta que nada más ha tomado un curso, o no tiene una comunicación o una experiencia para trabajar con pacientes con cáncer, no se trabajan de la misma manera, existen ciertas restricciones, y sobre todo, la comunicación constante que debe de existir con el médico que lo está tratando, porque debe de estar siempre presente el paciente, el fisioterapeuta y el médico, para que puedan establecer un plan de tratamiento, y se sepa que es lo que se está trabajando, ¿por qué? porque si llega a haber algún tipo de complicación, saber como que de dónde viene, ah, ¿sabes qué? le aplicamos una cinta al paciente, y probablemente eso lesionó la piel, porque en esa vena cercana habían puesto una quimioterapia, pues ya no vamos a aplicar, o resultó ser alérgico, y si muchas veces se presenta, y el médico no sabe que está cuidando con un fisio, y que le están dando un tratamiento, pues puede creer que puede ser un efecto del medicamento, o un efecto de la cirugía, o algún otro tipo de complicación, y no saber de dónde viene el origen, es un tema muy general, es un tema muy amplio, que seguro más adelante podemos ir desmenuzando un poquito más sobre el tema, si existe cualquier duda, yo les recomiendo, si tienen algún paciente que esté pasando por este proceso, que hagan una cita, aquí en Cancún Cancer Institute, que se encuentra dentro del Hospital Galenia. Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.